Hola y bienvenidos a Arte en Casa. Esta semana había pensado en hacer otro vídeo, pero en cuanto me llegaron estos moldes de silicona no tuve opción. Tenía muchísimas ganas de estrenarlos. En principio quería hacer los ambientadores con cera de soja, pero como no tenía en casa he utilizado parafina, que también queda muy bien. Para hacer los ambientadores he utilizado varios materiales, pero lo bueno es que los puedes hacer a tu gusto y aprovechando muchas cosas que ya tengas en casa. Estas hierbas y flores que veis en el vídeo las he secado yo misma. Estuve probando varios métodos y todos tienen sus ventajas y desventajas. Si queréis saber cómo podéis secar vuestras flores y hierbas para hacer ambientadores o infusiones, dejad un comentario y prepararé un nuevo vídeo. El primer paso es calentar la parafina. Yo la he puesto en esta jarrita especial que aguanta muchísimo calor y la he metido en el microondas. Es mejor cortar la parafina en trozos pequeños, pero como me cuesta cortarla, la he dejado así. El único problema es que tarda más en deshacerse. Lo que hago es meter la jarra en el microondas y la voy calentando a media temperatura durante 5 minutos. Abro la puerta, miro y vuelvo a programar 5 minutos más hasta que está completamente deshecha. También la puedes deshacer al baño maría. Para que la parafina quede más dura, resistente y brillante, he añadido un 10% de este harina. Pero si no tienes, también lo puedes hacer sin este producto. Es mejor añadir la este harina cuando la parafina ya está deshecha y no como hago en el vídeo la primera vez, que he hecho los dos elementos a la vez. La este harina es el componente que da consistencia a los cuerpos grasos. Se utiliza tanto para hacer velas como jabones. Por lo tanto, si echamos 100 gramos de parafina, añadiremos 10 gramos de este harina. Para los primeros ambientadores he hecho una mezcla de 10 gotas de aceite esencial de eucalipto, 10 gotas de aceite esencial de lavanda y 10 gotas de romero. Para los segundos ambientadores he añadido a la parafina 20 gotas de aroma alimentario de vainilla. Lo compré y se me caducó. Me pareció buena idea utilizarlo para velas o ambientadores. 10 gotas de aceite esencial de limón, 10 gotas de aceite esencial de lavanda y 10 gotas de aroma de fresa para velas. Para los terceros ambientadores he utilizado la misma receta anterior añadiendo una cucharadita de canela en polvo. Puedes probar diferentes aromas e ingredientes hasta encontrar la fragancia o fragancias que más te gusten. Rellenamos los moldes con nuestra parafina perfumada y dejamos que se enfríen y se endurezcan. La verdad es que no tardan mucho en hacerlo. Para decorar nuestros ambientadores tengo tomillo, frutos de eucalipto, flores de hibiscus, menta, pétalos de rosa, romero, piel de naranja, flores de lavanda, canela, pino, hojas de lavanda y varias flores, todo seco. Cuando ya estén fríos añadimos un poco más de parafina deshecha. Y en este paso debemos ser rápidos. Decoramos nuestros ambientadores con las flores, pieles, frutos y hierbas secas. Para que los elementos queden sujetos debemos colocarlos cuando la parafina está líquida. Es mejor no rectificar porque la parafina cuando se está secando puede quebrarse un poco. Dejamos secar y desmoldamos. Es normal que se caiga algún elemento. Podemos dejarlo tal cual o pegarlo con un pegamento transparente. Pasamos una cuerda y ya podemos colgar nuestro ambientador casero de donde queramos. Es un detalle muy llamativo y deliciosamente oloroso para regalar a alguien. Seguramente serán mis detalles de navidad este año. Además es muy barato de hacer. ¿Te animas? ¿Qué mezcla de aceites esenciales es tu preferida? Estoy preparando otro vídeo de ambientadores caseros donde pruebo algunas recetas que me dejasteis en el vídeo anterior de ambientador en un minuto. Espero que os haya gustado y que os anime a crear vuestros propios ambientadores. Por cierto, como ya hemos llegado a los 100.000 suscriptores, me enviarán el botón de plata de YouTube. Cuando me llegue, para celebrarlo haré unos vídeos especiales. Aún estoy dándole vueltas al asunto y me estoy apuntando todas las propuestas que me habéis dejado en los comentarios. Ojalá os guste lo que prepare. Mil gracias a todos por vuestro apoyo. Un abrazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Feliz día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!